¿De qué crees que murió? De amor, tiene una cara de sufrido, lo único es este. No diría yo que termina bien, diría yo. ¡Carlitos! Lo único que hacemos es darnos golpecitos de pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que intercedáis, que intercedan. Siempre hay que tener conocidos. Hasta para entrar al cielo se necesitan palancas. Entonces sí le conoce a la palomita. ¿A quién? ¿Palomita? Sí, es sembrón que sale en la tele. No me trate de usted, mamá. En este país se trata a los hijos de usted. Sí, yo sé, en este país se hace un montón de cosas que a mí no me gustan. ¿Y no le gustan los muertos de la vida? No. Pueden estar juntos así y longearse, ¿verdad? Hay mejor muerte que la ocasionada por las pasiones, por los deseos. ¿Usted termina a las siete, no? Sí, a las siete. Ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí.